Estamos en vivo desde la feria de Real Estate y con arquitectos importantes del mundo. Uno de los arquitectos más importantes del mundo es Argentina y está acá al lado mío. Bienvenido. Muchas gracias. Jodas es la empresa número uno elegida por el proyecto también Aston Martin en Miami. Así es. Bueno, contanos un poquito cómo es que fue todo esto que de repente ser elegido para unos proyectos tan grandes como Aston Martin, como también el SLS de Related y ahora todos los proyectos de Portland. Así es, bueno. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, por suerte. Nosotros tenemos una compañía de arquitectura hace muchos años con Martín Bodas, Alejandro Anger, yo soy Rodolfo Miani. En Buenos Aires, digamos, hoy debe ser uno de los estudios más importantes de Latinoamérica en los desarrollos tanto que hacemos en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Y ahora estamos desembargando en Estados Unidos con un proyecto enorme. La gente de Aston Martin, conjuntamente con la familia Cotto, compraron un terreno en el lugar Super Premium en Miami, ahí sobre el río, en el acceso, en downtown. Y, bueno, estamos empezando, si Dios quiere, la obra en un mes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y ahora en el Aston Martin, ¿cuándo empieza? ¿Ya en un mes? ¿Y cuánto tiempo te va a terminar? Son cuatro años de obra. Es una torre de casi 70 pisos. Va a ser una de las más altas, o probablemente la más alta del downtown, en residencial. Son casi 380 departamentos. Y, bueno, la venta salió hace muy poco, viene vendiendo muy bien. Y con la gente de Aston Martin estamos haciendo todo el desarrollo de diseño. Para nosotros es una experiencia formidable desde el punto de vista de arquitectos. La combinación de la arquitectura con los diseñadores de interiores de Aston Martin y los diseñadores de autos. Es decir, hoy todo el diseño está como muy relacionado. Entonces, la experiencia de hacer algo con diseñadores de autos es genial. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Y cómo varía el diseño de autos con el diseño de propiedades? ¿Qué diferencia hay? Bueno, hoy los autos son un estilo. El auto te refleja a quién sos. Entonces, de alguna manera hoy la introducción de los branding en los edificios, que puede ser por marcas hoteleras, que empezó Porsche en Miami, que nosotros un poco tomamos esa línea de lo que marcó Porsche, nos asociamos con la gente de Aston Martin en este desarrollo, de introducir el estilo, el lifestyle de la gente que consume, de alguna manera, el lifestyle de un auto, que se refleje en el diseño de un edificio. Son trabajos muy interesantes. Muy interesantes. Me encanta. ¿Cómo es trabajar con Jorge Pérez? Mirá, Jorge, de alguna manera, es un branding, él en sí mismo, ¿no? Cuando desembarcó acá en la Argentina, nos buscó también por nuestras relaciones internacionales con gente en Estados Unidos. Y, en este caso de lo de SLS, es la combinación de Jorge Pérez con SLS, como branding, ¿no? Buenísimo. Nosotros le pusimos el diseño. ¿Y trabajas directo con Jorge o con Carlos? No, no, con los dos. ¿Se involucra Jorge en los proyectos? Sí, sin duda, se involucra mucho. ¿Y con el grupo Portland, cómo es trabajar con él? Bueno, con Gustavo, Gustavo Menallet y sus socios, también es muy interesante. Realmente buscaron en nosotros un acompañamiento, una oficina grande en Buenos Aires para el proyecto de Sajadit. Y también estamos haciendo con ellos otros desarrollos de oficina y de vivienda. A ver, es un desarrollador nato. Nato. Gustavo, aparte de ser un empresario en la construcción. Y es súper low profile, ¿no es cierto? Súper low profile. Yo creo que el efecto del desarrollo de su empresa está en mostrar lo que han hecho y lo que están por hacer. Y esa es su mejor carta. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo ves el real estate en Argentina? Mirá, yo creo que nosotros ahora, por reflejo de lo que nos está pasando nosotros como oficina, más allá del trabajo que nosotros tenemos mucho afuera en Latinoamérica, hoy se están acercando nuevos desarrolladores. O los viejos desarrolladores que hace años que no estaban invirtiendo en Buenos Aires, como Marcelo Midling, que estamos haciendo ese edificio ahí en Barrio Parque, detrás del museo, vuelven al viejo amor del real estate. Un país más ordenado, las cosas un poco más en línea hacen que la gente vuelva a confiar en el real estate como una opción de desarrollo. Y como finalmente también es muy lindo todo lo que uno piensa, tocarlo. Es decir, tocar lo que uno se imaginó no es solamente un placer del arquitecto, sino también del desarrollador, verlo hecho. Verlo hecho, definitivamente. ¿Y qué áreas te parece que van a ser las que van a ir a crecer y van a tomar más desarrollo? Por ejemplo, toda el área, por supuesto, de Núñez, donde está el tiro federal. ¿Hasta sí que hay una posibilidad de mover la cancha de River? ¿Puede ser? Mirá, hay millones de días. Yo creo que el impulso de los corredores que ya están hechos, como Puerto Madero, Recoleta y Libertador, van a seguir en desarrollo. Ahora, todo lo que está proponiendo la ciudad también va a generar nuevas cosas. Son muchos metros cuadrados que la ciudad está tirando arriba para que los desarrolladores y los desarrolladores los están tomando súper bien, porque se están vendiendo bien los lotes. Se están vendiendo rapidísimo los lotes. Me contaron que los constructores extranjeros no pueden ni comprar esos lotes de tan rápido que los propios argentinos los están comprando. Es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Salen visitaciones rápidas de montos muy grandes y, claro, el desarrollador extranjero está preparado para otro ritmo. Totalmente. Desde acá, en un mes, se venden 20, 40 millones de dólares de terreno. Pero antes, cosa que no sucedía, que se vendía tan rápido. Sí, porque finalmente ahora la gente ve un poco el panorama un poco más tranquilo y vuelve a Real Estate como algo lindo. Vuelve el furor del Real Estate. A ver, yo creo que Buenos Aires nunca tuvo un furor porque es un mercado muy sano. Sanísimo. Lo que se hace es lo que se construye. Tal cual. Lo que se construye es lo que se vende. Tal cual. Entonces, no hay esos... Y todo lo que se terminó de construir está totalmente pago. Exactamente. No hay un 80% de financiación, un 90% de financiación. No, es 100%. Alguien pagó el 100% de esa propiedad. Ahora, con los créditos que va a sacar el gobierno, a través de los UBA, empieza a haber otro mercado paralelo muy interesante en el crecimiento de la vivienda media. Totalmente. Que eso también va a volcar mucho dinero al mercado inmobiliario. Totalmente. La verdad que es un placer hablar contigo. Nos debíamos a una charla. No, no, no. Y bueno, te propongo que ahora próximamente nos encontremos para tomar un café y me sigas contando más. Y por supuesto, todo esto va a haber imágenes mostrándoles. Completa toda esta nota en YouTube y en el show, por supuesto, para que puedan ver y apreciar las obras de arte. Hoy tuve varios artistas que entrevisté ayer a Putica. Imagínate. Y hoy tengo otro artista, que eres tú. Claro, claro. Yo digo, tú eres el artista de los edificios. Hoy la combinación del arte y la arquitectura es mucho más cercana, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo en SLS con los artistas que trae Jorge Pérez del PAM en Miami. Y hoy la comunicación entre el arte y el diseño es fantástica. Fundamental. Arte y diseño están pegados. Exacto. Es una sola cosa. Bueno, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un beso. Y seguimos más acá desde la Feria de Real Estate en el Hilton 2017.